Hoy en martes, 14 de marzo, se está llevando a cabo la revisión de la estructura de los puentes Muriego y Munchen por parte de la Dirección de Vialidad. Esto a solicitud de nuestro alcalde Jorge Rivas, quien el pasado viernes sostuvo una reunión con el Ministro de Obras Públicas con el fin de gestionar varios proyectos en los que la Administración Comunal se encuentra trabajando. Uno de ellos es la construcción de un nuevo acceso norte, el que incluye ambos puentes. En cuanto al trabajo que actualmente se está llevando a cabo, Karen Zúñiga García, representante de la Unidad de Inspección de Puentes de Vialidad, nos explica el detalle. Nosotros somos del Departamento de Puentes de Vialidad de Santiago. El camión que nosotros trajimos hasta acá, a petición del alcalde, es para revisar los puentes en qué estado se encuentran debajo. Esto es más que nada algo preventivo, que nosotros lo hacemos en todas las regiones. Entonces, en este caso, nosotros realizamos un informe para que después se pueda hacer una reposición o lo que estimen de acuerdo a cómo está el puente debajo. Esa es más que nada nuestra misión. Este camión es especialista en eso porque puedes llegar a los accesos de, no sé, de las placas de apoyo, si hay una fisura, cualquier cosa, nosotros la detectamos con el camión. Por otra parte, el Jefe Comunal agradece a los organismos de gobierno que han respondido eficazmente a su solicitud. No, yo quiero primero que nada agradecer a Vialidad, agradecer en especial al Departamento de Puentes, agradecerle al Director Nacional de Vialidad, como también al Regional y también en especial al Ministro de Obras Públicas por la rapidez también con que ellos actúan. A nosotros nos interesaría mucho, por supuesto, contar cuanto antes con el informe técnico que ellos deben emitir. Pero hoy día nos sentimos muy contentos que hayan llegado prontamente acá hasta la comuna, que vengan a revisar estos puentes, ambos puentes, tanto de la salida sur como norte. Recordemos que nosotros estamos postulando un proyecto de todo el acceso norte que incluye además la construcción de los dos puentes. Obviamente es un proyecto complejo, largo, pero que ya lo tenemos bastante avanzado. Y por supuesto, en lo inmediato, en el caso de detectarse algún tipo de falla, por supuesto que también le vamos a pedir a Vialidad, al MOB en general, de que nos apoye con algún proyecto, por ejemplo, de conservación, de reparación momentánea de este puente con la finalidad de darle la mayor seguridad a nuestra comunidad. Para eso trabajamos, para eso me eligieron y para eso también colaboran los servicios, por supuesto, de gobierno, como en este caso el Departamento de Puentes de Vialidad, a quien, por supuesto, reitero todos mis agradecimientos.